Y lo que deseamos el día de hoy es compartir con ustedes una enseñanza muy fundamental. Hoy en muchas iglesias se escuchan ciertas palabras a las cuales algunas personas no están acostumbradas a escuchar y porque no las entienden las juzgan. Y lo triste es que al juzgar estas palabras, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo otro también es que la unción que nosotros no honramos, nosotros no recibimos. Y cuando se trata de enseñanzas o palabras que declaramos, que decimos, si nosotros no conocemos el valor de ellas, nada más las vamos a ignorar o como mencioné hace unos minutos las vamos a criticar. Y algunas de estas palabras son, decreto. Usted ha escuchado a algunos apóstoles ministros, que dicen, yo decreto. Y algunos han criticado esa expresión. Otra palabra es la palabra proclamar. Yo proclamo en el nombre de Jesús. Y vuelvo a repetir. Por no entender la raíz de estas palabras, se malinterpretan y se pierde la bendición. La otra palabra es la palabra declaración. Yo declaro. Ahorita que estábamos en nuestra intercesión, escuchaba a algunos de nuestros líderes orar, y gracias a Dios, algunas de estas palabras, por la revelación de la palabra, el desarrollo de la palabra, la madurez en la palabra, nosotros hemos llegado a apreciar de tal manera que no se repiten como van a repeticiones, sino que sabemos el significado de ellas. Y luego la cuarta palabra es la palabra profecía. Yo profetizo. Que es otra expresión que se usa, que de la misma manera ha sido malinterpretada. Muy bien. Quiero llevarlo a un punto de referencia. Por favor, todos digan conmigo Evangelio. Por favor, permítame establecer este principio fundamental. En primer lugar, la palabra Evangelio significa Buenas Nuevas. Voy a decirlo otra vez. Gospel Buenas Nuevas Ah, perdón. Evangelio means Good News. Eso significa Buenas Nuevas. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos el Evangelio, y vivimos el Evangelio, y eso se escucha muy bonito. Carolyn, por favor, cuéntame eso. Carol, por favor, escribe eso. Mire, nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos el Evangelio, y vivimos el Evangelio, y luego vivimos el Evangelio. ¿Qué dije? ¿Qué significaba Evangelio? ¿Qué significaba el Evangelio? Significa Buenas Nuevas. Significa Buenas Nuevas. Ahora, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace una aclaración acerca del Evangelio, y él lo dice de esta manera, que si alguien más viene y predica otro Evangelio, y presta otro Evangelio, el apóstol Pablo dice que esa persona sea maldita. El apóstol Pablo dice que esa persona debería ser curada. Escucha las consecuencias de intentar prestar otro Evangelio. Escucha las consecuencias de querer predicar otro Evangelio. Son consecuencias muy severas. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo, no es que haya otro Evangelio. No, no, no. Lo que él estaba diciendo es, si alguien más quiere introducirte otro camino para llegar a Dios, si alguien más quiere introducir otras verdades o mentiras, si alguien más quiere introducir otra verdad o mentiras, porque si, porque solo hay un camino, una verdad y una vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Ahora, dentro del único Evangelio, hay dos partes a este Evangelio. Mire, yo meditando en esa enseñanza, no hay ningún versículo que, ningún versículo que diga yo lo dice de esta manera. There was not one verse that I found that says it this way, but help me out here. But ayúdeme aquí. Porque hay solo un Evangelio, and there's just one Gospel, pero hay segmentos de ese Evangelio. But there are different segments of that Gospel. La primera parte de este Evangelio, the first part of this Gospel, es el Evangelio de la Cruz. Por favor, digan conmigo Evangelio de la Cruz. Jesús dijo, yo soy la puerta. Ok, entonces, el Evangelio de la Cruz es la revelación del Espíritu Santo sobre una persona que le quita el velo para poder creer en el sacrificio de la Cruz del Calvario. Cuando esa revelación llega, la persona se arrepiente, por fe recibe a Jesucristo, y ahora esa persona es salva. ¿Habrá alguien conectado que sea salvo? ¿Líderes ahí en Zoom son salvos? Somos salvos por el Evangelio de la Cruz nos predicaron que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre y que ahora tenemos la oportunidad de recibir vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ese Evangelio de la Cruz es indispensable. todo el mundo lo necesita. Pero es aquí donde viene la importancia de aprender lo que hoy le estoy enseñando. Porque en algunos círculos se recibe ese Evangelio de la Cruz y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en la salvación. Ahí nos quedamos con una mentalidad de oveja. No hay desarrollo. No hay crecimiento. No hay madurez. Mire, permanecemos como niños y no llegamos a ser hijos. Y de ahí viene la importancia de conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Para que nosotros podamos seguir creciendo. Recuerda que la Biblia dice que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora. That's right. Que vamos de aumento en aumento. That grows and grows. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo tengo desde la edad de 10 años junto con mis papás que empezamos a escuchar el Evangelio de la Cruz. La iglesia donde íbamos en aquel entonces siempre nos predicaban de la salvación y necesitamos predicar la salvación. El detalle es de que año tras año siempre escuchábamos lo mismo. El Evangelio de la Cruz. Y luego a la edad de 16 años cuando yo tengo mi encuentro personal con el Señor ahora el Señor me lleva a otro lugar donde mire donde estoy escuchando no otro Evangelio sino la secuencia del mismo Evangelio donde ahora me empecé a notar un crecimiento en mi vida. Escúcheme por favor empecé a sentir una demanda en mi vida. Oh my gosh that's a powerful truth what I'm about to say right now. A los niños no se le demanda nada. Ah pero a los maduros sí. ¿Cuál es una de las evidencias que uno ha madurado? La demanda que ponen sobre nuestras vidas. Ahora déjeme expandir en esto un poco más. Entre el Evangelio de la Cruz y la secuencia de ese crecimiento llegamos ahora al Evangelio del Reino. Ahora esto es muy importante para notar porque hablando acerca de las señales del fin Jesucristo mismo dijo que el fin llegaría note por favor note por favor que cuando este cuando el Evangelio del Reino sea predicado por todo el mundo no dijo el Evangelio de salvación no el Evangelio del Reino porque cuando crecemos del Evangelio de la Cruz al Evangelio del Reino nuestra mentalidad cambia nuestra actitud cambia nuestra actitud cambia nuestro vocabulario cambia en el Evangelio de la Cruz que viene siendo que viene siendo the Gospel 101 que si es el Evangelio principal básico se usan muchas palabras como Señor sálvame we say words like Lord save me Señor dame Lord give me sáname heal me proveeme provide for me Jesús ven y obra Jesus come and do your work y en algunos casos Señor por favor te lo suplico ayúdame and in some cases we say Lord I beg you and I am begging you ahora note la mayoría de estas palabras se utilizan en nuestra oración con Dios esto se entiende miremoslo desde un punto de vista natural algunos de ustedes todavía tienen lindos bebés pequeños como piden ellos sus leches su leche como piden ellos su comida verdad que ellos no dicen un niño de un año y medio él no dice mamá ya tengo hambre me puedes servir mi comida por favor él es un bebé de repente solo llora en el caso de Justin cuando él era bebé y tenía hambre él hacía así y mi esposa sabía que quería su lechita eso es niño pero un hijo maduro no lo pide de esa manera no le está rogando al padre en una actitud así como de méndigo no nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios la biblia dice que él ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes entonces cuando nosotros entendemos esto nuestro vocabulario cambia en lugar de continuamente decir salvame 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 nuestra actitud ahora es soy salvo y voy a proclamar salvación a los demás en lugar de decir dame creemos las promesas de su palabra y tomamos posesión de ellas en lugar de decir Señor proveeme como hijos sabemos que él suplirá para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y en lugar de estar suplicando tomamos autoridad declaramos proclamamos y decretamos en el nombre de Jesús ahora lo que yo solo con lo que le acabo de decir ahorita hay muchos evangélicos que solo con lo que le acabo de enseñar se pueden sentir ofendidos escúcheme bien lo que le voy a decir en algunos círculos la religión se ha encubierto se ha escondido la religión se ha escondido bajo el manto del evangelio y usted entra a estos lugares y usted se da cuenta que hay mucho legalismo muchos ritos muchas ceremonias y mucho misticismo y en esos círculos es donde se usa todavía cierto vocabulario de niños evangélicos que todavía no han madurado todavía no tienen la identidad de hijos y no es que no sean hijos porque el que cree en Cristo Jesús en su corazón y confiesa es salvo dice la Biblia pero la Biblia pone una demanda sobre nosotros que debemos madurar y crecer dicen amén los maduros habrá algún maduro que está conectado entonces que es lo que significa estas cuatro palabras porque estas palabras que le mencioné al principio declaración proclamación decreto profecía tiene su lugar dentro del evangelio del reino y tenemos y tenemos que saber cuáles son y saber cómo utilizarlas porque recuerde que cuando nosotros declaramos la palabra le estamos dando acceso al cielo para que obre la tierra so that it so that it can work here on earth porque Dios necesita a un cuerpo humano para darle acceso aquí en la tierra do I hear an amen voy a escuchar un amén empecemos con la primera palabra declaración the word declaration significa anunciar it means to announce significa publicar it means to publicize and get this significa predicar and it means to preach si significa predicar it means to preach pero es aquí donde le hablo acerca de la mentalidad la expansión del conocimiento the expansion of knowledge porque al final de todo como hijos de Dios as children of God que hemos oído el evangelio recibido el evangelio y vivimos el evangelio algunos todavía están en la etapa uno del evangelio otros ya estamos en el evangelio del reino otros queremos lo mismo pero necesitamos entrar a un más profundo la palabra declaración es una acción y resultado de declarar hay resultado cuando uno declara número dos es una exposición o explicación con que se aclara o se da a conocer alguna cosa por ejemplo una revelación o una confesión y por último declaración es la manifestación del amor que una persona que siente por otra y dice por otra fue una declaración en toda regla algunos de ustedes pueden recordar cuando se le declaró a su esposa a la que ahora es su esposa y algunos de ustedes están planificando como se le van a declarar a esa chica ahora vamos a la palabra en primera de Timoteo 1.14 voy a leer estos pasajes un poco rápido pero si vamos a enfatizar aquí en algunas cosas la primera palabra que estamos viendo ahorita es declaración es anunciar es publicar es predicar primera de Timoteo 1.14 dice oh que tan generoso oh how generous y lleno de gracia fue el Señor me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús ahora note esto la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla notice what Paul is saying the following declaration la declaración que sigue is trustworthy y todos deben de recibir esta declaración mire cada vez de que usted declare algo bajo la unción del Espíritu Santo vamos a declarar algo que es digno de confianza y que es lo más poderoso que es digno de confianza la palabra del Señor por eso yo amo la verdad que aprendimos hace unas semanas atrás acerca de la oración nadie debe porque estar inventando oraciones no debemos estar inventándonos oraciones tenemos la constitución del reino de Dios que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo donde encontramos la voluntad del Padre y si nosotros oramos conforme a esa verdad si nosotros declaramos conforme a esas verdades no podemos cometer un error dice Pablo esta declaración es digna de confianza ahora que declaración es esa lea la Biblia conmigo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores esa es una declaración poderosa Jesús vino al mundo para salvar a todo pecador esa es la declaración esa es la declaración mire yo siento la unción del Espíritu Santo por la verdad de la palabra de Dios cuando nosotros actuamos bajo la unción y el conocimiento hay autoridad cosas suceden abrimos nuestra boca no solo por tener boca sino porque tenemos la autoridad para hacer declaraciones que va de acuerdo con la palabra de Dios luego en Tito 3.1 dice mire dice recuerdales a los creyentes si tiene alguien sentado a la par suya dígale get ready because they're about to remind us some important stuff dígales póngase nos van a recordar de cosas importantes ahora amen recuerdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios tienen que ser obedientes siempre dispuestos a hacer lo que es bueno no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos dicen amen los peleoneros angélica se sonrió que bueno que no está Héctor ahí si está Héctor ahí ahí está Héctor ok muy bien dice a evitar los pleitos en cambio deben de ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros y nos odiábamos unos a otros por favor note que dice en otro tiempo la vieja naturaleza antes de Cristo antes del Evangelio nos odiábamos unos a otros sin embargo cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia nos lavó quitando los pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo por su gracia Él nos Él nos declaró justos y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna ahora mire lo que dice el versículo 8 esta declaración es digna de confianza cuál declaración todo lo que yo le acabo de leer todo lo que le acabo de leer el apóstol Pablo dice esa declaración es digna de confianza y luego dice y quiero que instas estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien por favor diga conmigo declaración así que cuando nosotros hacemos una declaración tenemos que asegurarnos que está alineado con el reino que está alineado con el evangelio que son buenas nuevas muy buenas nuevas leí algo hoy en las redes sociales y no pude evitar de escribir un fuerte amén a ver si usted lo leyó ayúdeme por favor porque dijo algo así no prediques insinuando para ofender mejor predica a Cristo eso fue muy poderoso para mí porque muchos usan sus declaraciones para ofender golpear maltratar y eso no se trata el evangelio es de corregir con la verdad en amor bajo la unción del Espíritu de Dios vamos a ir a la siguiente palabra porque es otra palabra que se usa se ha mal juzgado y se ha criticado y se ha criticado es la palabra proclamación la palabra proclamación es anunciar es pregonar es pregonar es pregonar y es publicar y que cree también significa predicar así es de que esta noche yo estoy haciendo una proclamación yo estoy haciendo una declaración que es la palabra el evangelio del reino de Dios ahora esta palabra proclamación también es una publicación solemne de un decreto o de una ley cuando alguien está haciendo una proclamación está proclamando un decreto o una ley y en unos minutos le voy a compartir la verdad de la palabra decreto proclamación es una ceremonia pública para celebrar el comienzo de un nuevo reinado ahora mire como en el comienzo yo dije que este vocabulario que ahora le estoy enseñando es un vocabulario que está conectado con el evangelio del reino y miramos acá esta definición el comienzo de un nuevo reinado y también significa una alabanza pública que se hace a una persona así que mientras yo estaba poniendo todo esto junto yo me estaba recordando que cuando nosotros nos unimos como un solo cuerpo levantamos nuestras manos al único que es digno al único que merece nuestra adoración cuando le decimos eres exaltado eres único eres todopoderoso estamos haciendo una proclamación ahora vamos aquí a la Biblia Colosenses 1 24 dice la Biblia me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia ahora note esto Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes Pablo está diciendo yo tengo la responsabilidad de hacer proclamación de todo el mensaje del Evangelio a ustedes eso es proclamación Primera de Tesanolicenses 3 1 dice por último cuando ya no pudimos soportarlo más decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara él es hermano nuestro y colaborador de Dios he is our brother and God's co-worker note colaborador de Dios God's co-worker en la proclamación in proclaiming de la buena noticia de Cristo the good news of Christ oh my gosh he is a proclamer él es alguien que proclama of the good news de las buenas noticias of Jesus Christ de Jesucristo y que dijimos al principio que es Evangelio what is the gospel buenas nuevas good news so guess what así que que cree cuando nosotros bajo la unción del Espíritu hacemos una proclamación nuestra responsabilidad es asegurar que está alineada al Evangelio de Jesucristo ya sea el Evangelio de la Cruz la salvación o el Evangelio del Reino de que viene siendo dominio ok madurez y eso es lo que estamos aprendiendo hoy vamos aquí a la tercera palabra y creo que de todas tal vez esta es la que ha sido un poquito más criticada he escuchado personas decir y quien se cree ese para decir tal cosa me estoy refiriendo a la palabra decreto I am referring to the word decreed and people that know the value of this word las personas las personas que conocen el valor de esta palabra usted se va a dar cuenta que son personas que no tienen problema de identidad you're going to realize that there are people that don't have problem with their identity they know who they are ellos saben quienes son they know what they have ellos saben que es lo que tienen y saben que son lo que y conocen lo que son autorizados para ser yo creo que por 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 tener la actitud basado en esa verdad es de que algunos religiosos se ofenden porque lo toman como algo de orgullo algo de altivez no, no, no esto es porque esta enseñanza es importante porque si vamos a proclamar vamos a declarar o vamos a profetizar o vamos a decretar o vamos a decretar or we are going to decree debemos de saber cuándo we need to know when cómo how inspirados por quién and inspired through who decreto a decree es un edicto it is a a verdict a verdict es un estatuto it's a statue es un mandato it's a mandate es una orden it's an order note esas palabras notice those words una orden an order un statue un edicto a stature es un es una es un mandato it is a mandate now notice this truth por favor ahora por favor note esta verdad and this is where please ponga su mano derecho en su mente y diga conmigo el señor me ha hecho rey y sacerdote rey y sacerdote rey y sacerdote rey y sacerdote why is this important to know esto es importante saber porque los decretos son hechos y establecidos por reyes by kings ah kings are the ones that make decrees reyes son los que hacen decretos de tal manera in such a way carolyn please quote me on this caro por favor toma nota de esto los reyes decretan the kings decree y los mendigos se quejan and the beggars complain los reyes decretan the kings decree y los mendigos se quejan se quejan de injusticia se quejan de que no les proveen se quejan de que no los tratan igual what's our mentality what's our mentality un rey no está mendigando he's not begging he knows his position y he knows that when he opens his mouth sus deseos son órdenes our orders oh my god this is powerful esto es poderoso ahora todo esto está en cristo jesús el rey de reyes señor de señores lord of lords el es el señor por máximo he is the lord the supreme the maximum lord el es el supremo he is supreme there's no one above him no hay alguien arriba de él y por su sacrificio nosotros tenemos oportunidad a todo esto he mencionado ya varias veces lo que dice apocalipsis 1.6 many times many times what revelations 1.6 y nos hizo reyes y sacerdotes and he made us kings and high priests para dios su padre for god the father so please remember this así que por favor recuerde un rey a king es el que hace decretos es el que da orden es el que da el mandato ahora le voy a dar aquí unos ejemplos mire lo que dice salmos 2.6 oh my gosh pasó toro lo becanta yo le oro al padre que esta enseñanza te traga revelación y aun en tu vida personal cuando tu ores cuando tu abras tu boca lo hagas con este conocimiento de autoridad nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo el vivir y el poder está el vivir y el morir está en el poder de la lengua no te desconectes todavía no te desconectes voy a concluir con una verdad que si no estas bien sentado te puedes caer porque hasta ahorita he hablado de proclamar declarar decretar todavía voy a mencionar brevemente la profecía que todo tiene que ver con abrir la boca abrir la boca pero también y voy a terminar con eso pero todavía no salmos 2.6 dice pues el señor declara he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo y luego dice el 7 el rey proclama quien está proclamando el rey el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre David dijo esto pero sabemos que él estaba hablando acerca de Jesús el Cristo el supremo de todas las cosas estableció un decreto mi hijo eres tú ahora que cree cuando el rey decreta ese decreto no puede ser quebrantado si el señor dijo de ti tú eres mi hijo tú eres mi hija tú eres mi hija es un decreto del rey nadie nos puede apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús está recibiendo usted hoy lo está recibiendo esto es esto transforma la vida de cualquiera mire lo que dice Génesis 47 26 entonces José emitió un decreto aún vigente en la tierra de Egipto según el cual el faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra quien era José en este momento recuerde José llegó a Egipto como un esclavo fue a la cárcel pero de la cárcel fue promovido al palacio ahora que tremendo José no tenía una mentalidad de esclavo no tenía una mentalidad de preso entre de todos los cambios que él tuvo que vivir él tuvo que cambiar su manera de pensar ahora él tenía que saber que él estaba en el palacio del rey y que él ahora tenía autoridad y bajo esa autoridad él establece un decreto oh my gosh miren ¿sabe con qué es lo que muchos de nosotros batallamos? con la mentalidad todavía de esclavos con la mentalidad todavía de presos te recuerdo la palabra del domingo Jesucristo es nuestro jubileo el año del jubileo los presos son hechos libres los endeudados son libres de su deuda los esclavos son hechos libres eso es lo que Cristo hizo por nosotros él es nuestro jubileo le podemos dar un aplauso a Jesucristo por favor José tuvo que cambiar su manera de pensar para poder hacer este decreto primera de Samuel 30 24 quien les hará caso cuando hablen así compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias we will share we will share and share alike those who go to battle and those who guard the equipment ahora mire lo que el versículo 25 dice a partir de entonces a partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel ahora lo interesante en esta parte es que David todavía no estaba físicamente sentado en el trono todavía no pero en su mente él ya estaba sentado ahí yo necesito te necesito recordar que la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales ¿qué significa esta palabra sitting down ¿qué significa? significa autoridad David todavía no estaba sentado literalmente pero en su mente él ya tenía una mentalidad de rey una mentalidad de dominio de gobierno y de eso se trata el evangelio del reino por eso es que escuchan muchos hombres y mujeres de Dios con esta mentalidad que se paran y dicen yo decreto en el nombre de Cristo Jesús y sueltan la palabra del Señor los religiosos los critican lo mismo que pasó con Jesús cuando Jesús hablaba los religiosos les golpeaba y decían pero ¿y este quién se cree? eso decían de Jesús quién de él se cree que es y lo mismo pasa hoy cuando tú sabes que eres el sacerdote cuando sabes que eres un rey cuando declaras cuando proclamas cuando profetizas y cuando haces decretos Esdra 6.3 en el primer año del reinado del rey Ciro en el primer año del reino del rey Ciro el rey Ciro quien era el rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén que se reconstruya el templo con los cimientos originales let the temple be built on the site the king el rey King Cyrus hizo un decreto hoy ordeno que se vuelva a construir el templo or I order for that temple to be built up again ¿Puede usted imaginarse la iglesia entendiendo esto? Te puedo decir con toda la autoridad que se acabaría el abuso sobre la iglesia se acabaría el abuso sobre tu vida se acabaría el abuso sobre tu familia ya no tendríamos que batallar con el color de nuestra piel con nuestra cultura porque we we understand porque entenderíanos quienes somos y cual es nuestro papel acá en la tierra la profecía es una declaración de la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando usted profetiza Dios está usando su boca para dar a conocer su palabra ahora esta palabra que uno puede profetizar puede ser el logos la palabra escrita o puede ser el rema puede ser una palabra de sabiduría o una palabra de entendimiento todo eso cae dentro de la profecía ahora yo puse aquí en mis notas que dice ahí Marvin ese es el que calla otorga el que calla otorga regáleme cinco minutos más y termino porque te dije desde el principio número uno necesitamos madurar hemos escuchado el evangelio hemos recibido el evangelio somos salvos pero ahora como vamos a caminar el deseo de Dios es que caminemos bajo el dominio que el nos ha dado y el nos ha dado poder en nuestra boca nos ha dado autoridad en nuestra boca quiero que vaya conmigo a números treinta ok que son varios versículos no le voy a leer todo pero le quiero decir esto aquí habla acerca de hombres cabezas de hogar habrá algún hombre conectado Manuel lo veo eso es Marcos ahí te miro gracias hombres cabezas habla de viudas divorciadas jovencitas que todavía viven con el padre la jovencita que se casa y una esposa básicamente cubre a todos si uno es viudo divorciado soltero casado casada estos pasajes cubre a todos necesito que ponga atención a la enseñanza porque algunas familias están sufriendo número uno porque no han proclamado declarado ni decretado no lo has hecho pero la otra razón es porque te has mantenido calladito y el que calla otorga da permiso el que calla otorga poderoso así que no es solo en lo que decimos sino la demanda de no quedarnos callados que lo que dice acá habla acerca de pactos y juramentos habla de compromisos voy a hacer tal cosa y lo juro por Dios que lo voy a hacer que lo voy a hacer ahora que enseña la Biblia empieza diciendo si es un hombre maduro y hace un pacto tienes que cumplirlo si eres una mujer soltera eres una viuda si eres una viuda si eres un pacto tienes que cumplirlo a estas tres personas la Biblia dice si dices algo que lo vas a hacer lo tienes que hacer diga conmigo compromiso ahora si hay una jovencita si hay una jovencita miro aquí miro en medio a Jasmine Murillo dice ahí ok que otra jovencita está ahí Mary Duarte no no Mary Duarte ya 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 no que otra jovencita M&M do I see M&M on there Mariana Mariana there you are ok si hay una jovencita que todavía vive con el papá y esta jovencita por emoción hace un pacto un juramento se compromete con algo la Biblia dice que si llega a casa el papá la cabeza la autoridad escucha que hizo ese pacto compromiso juramento y dice la Biblia y no dice nada no dice nada el pacto queda válido pero en ese momento Dios le da la autoridad al hombre para decir yo no estoy de acuerdo con ese pacto y la Biblia dice que el pacto compromiso queda desvanecido ahora quiero que entiendan lo importante de esto porque es lo mismo con la esposa la Biblia dice lo mismo que si la esposa hace un pacto que si la esposa sabe de ello y el esposo sabe de ello y no dice nada y no dice nada y no dice nada es como que si estuviese autorizando su silencio su silencio su silencio autoriza autoriza pero si el hombre casado el esposo pero si el hombre says yo no estoy de acuerdo I am not in agreement tiene la autoridad he has the authority para annular hasta donde me quedé si me escucharon did you hear me ten seconds ok como podemos aplicar esto en nuestras vidas si usted tiene jóvenes ahí en su casa usted tiene que estar alerta en lo que ellos están proclamando declarando decretando y si usted sabe que no está alineado con el evangelio del reino si tú eres madre soltera o si tú eres la cabeza de hogar el hombre tienes la autoridad para anular ese pacto así de poderoso es esto y de esta manera tú estás ayudando a tus hijos a crecer y por eso es importante que nosotros declaremos sobre sus vidas proclamemos sobre sus vidas profeticemos sobre sus vidas que son marcados para servir a Dios que son marcados para ser prósperos que son marcados para ser hombres y mujeres de propósito do I hear an amen I'm going to finish by reading what Mark 16 15 says voy a terminar leyendo lo que dice Marcos 16 15 entonces les dijo so then he said vayan por todo el mundo y prediquen go throughout the entire world and preach que dijimos que significaba predicar what did we say the word preach means declarar to declare proclamar to proclaim go and proclaim vaya y proclame go and declare vayan y declaren that Jesus Christ died que Jesus Christ murió so that everyone para que todos tengan la oportunidad have an opportunity de recibir vida eterna perdón de pecados to receive forgiveness of sin y vida eterna and everlasting life in the name of Jesus were you blessed were you blessed tonight fue usted bendecido el día de hoy recibió algo esta noche did you receive something today aprendió algo esta noche did you learn something today amen amen I tell you when when you proclaim cuando usted proclama declare declara decreta and profetiza under the anointing of the Holy Spirit bajo la unción del Espíritu Santo the gospel el evangelio todo se alinea everything lines up that is when things start to happen in our lives let me bless you déjeme bendecirle levante sus manos raise up your hands amado Padre gracias Heavenly Father thank you por los recursos que tu das for the resources that you give para proclamar to proclaim para declarar to declare para decretar to decree Señor yo bendigo a toda la audiencia I bless the entire audience los que están por Zoom those that are connected on Zoom social media on social es YouTube media social es YouTube yo pido Señor que el Espíritu de esta palabra pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada alma y que podamos madurar por estas enseñanzas y que cuando escuchemos este vocabulario no lo critiquemos sino que aprendamos para que cuando abramos nuestra boca sea con propósito Padre yo pido por aquellas familias y muy particularmente aquellos padres y madres solteras que no han ejercido esta autoridad yo pido que les des una nueva oportunidad con sus hijos y empezando hoy ellos no se pongan de acuerdo con decretos declaraciones negativos en sus hijos por medio del silencio yo oro que puedan aprender a abrir la boca estorbar el pecado quebrantarte romper todo pacto con el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús Padre oramos por tu iglesia para que podamos continuar madurando gracias por la revelación de la cruz somos salvos pero ahora queremos crecer en el nombre de Jesús Amén Amén